Bueno, ayer vivimos una sesión parlamentaria de infarto y vimos una semifinal de infarto en la Supercopa de España. Por eso traemos hoy esta interesante palabra que llegó a nuestro diccionario a mediados del XIX para nombrar en general un tumor. Más tarde el término se fue afinando por parte de los académicos para definir la hinchazón o la obstrucción de un órgano, eso fue a finales del XIX, o su necrosis por falta de riego sanguíneo debido a la obstrucción de una arteria, eso fue a mediados del siglo XX. En ambas definiciones encontramos la palabra obstrucción, que es lo que nombraba la palabra madre latina infarctus como algo taponado. Esa C intrusa se quedó después en el alemán y en el inglés, no en el castellano. De esa misma raíz brotó también el verbo fartar, que aún encontramos en el diccionario como un término en desuso tras ser orillado por el verbo hartar, que en su evolución al castellano prescindió de esa F inicial, pero dejó la H como signo de que una vez la hubo. En catalán es fartar. Claro, esas H rupestres de las que nos hablaba Gabriel García Márquez, que había que acabar con ellas. Bueno, y también la palabra farsa viene de ahí, que nos llegó del francés, pero nace igualmente del fartus romano, que también se refería a algo relleno. Y es que la farsa, en sus inicios, era una pieza que se interpretaba como relleno en los descansos de una obra teatral más importante. En fin, que si ayer alguien, en esta doble jornada de infarto, terminó harto o consideró que algo de lo visto era una farsa, pues hoy puede encontrar conexiones y razones en el diccionario.